Río, qué hermoso río, creo que se azula el horizonte gigante Nena, lléname este cupón Es que quiero ver si acaso no gano algo en la rifa del viento Vos no te sacrifiques más Tu cuerpo está completo Tu cuerpo está distinto y pleno, tan pleno Y es que la luz te lideró junto a la nieve Negra, venid sentada aquí Antes de que el sol consuma tu naranja abierta en la tarde No, no, no No, no, no